Saludos, en este video tutorial vamos a trabajar la elaboración de un plan de manejo dentro del módulo de manejo del CG4. Para iniciar ingresamos con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña toda vez que hemos creado nuestra cuenta. Una vez ingresada a nuestra cuenta, el usuario solicitante dispondrá de una bandeja de tareas en donde podrá revisar la información de su perfil, toda la información que ha advertido previamente para crear su perfil, modificar su foto, su dirección o información personal. Dispone también de un menú para desplegar las tareas o gestiones que éste pueda realizar en el sistema. Dentro del menú Mis gestiones aparecerán todas las tareas o todas las gestiones que el usuario ha realizado para la elaboración de un plan de manejo. El primer paso consiste en elaborar la solicitud para la elaboración del plan de manejo que será enviado al elaborar el plan de manejo previamente solicitado. Entonces, en esta bandeja nosotros vamos a observar el estado de cada una de las gestiones o solicitudes que el solicitante está trabajando dentro del sistema. Para construir o elaborar un nuevo plan de manejo, el solicitante desde la opción licencia de aprovechamiento, en la opción nuevo, indica el área a trabajar para la elaboración del plan de manejo. Selecciona o digita la cantidad. Luego, seleccionamos al elaborador y le damos guardar. Una vez le hemos dado guardar en la bandeja licencia de aprovechamientos, en Mis gestiones nosotros podemos ver que se ha adherido la nueva tarea. El sistema lo que hace es ordenar en orden cronológico desde la fecha más antigua, priorizando la fecha más antigua y dejando las gestiones recientes en las hojas posteriores. Entonces, vemos acá de que la nueva solicitud que se ha elaborado se vino a retirar en la tercera hoja de la lista de gestiones. Una vez que se haya hecho la solicitud al elaborador, únicamente el solicitante estaría esperando respuesta del elaborador para iniciar el proceso de elaboración del plan de manejo si el elaborador acepta o accede a realizar dicho plan de manejo. Entonces, acá nos dice el Estado que es un plan de manejo solicitado para elaborar. Y en el caso donde dice fecha de aceptación, está en estado de espera porque aún el elaborador no ha aceptado la elaboración del plan de manejo como tal.